Sucedió aquí un hecho tipo accidente casi frontal, lo que viene siendo, se llama casi frontal por lo siguiente, que se toma casi del lado de la esquina del tractocamión, lado derecho, con una troca tipo pick up cerrada, que viene siendo Explored, de color verde, el cual pertenece a una danza de la laguna que iban acá para el lado de Zacatecas, entonces el cual a la altura del restaurante El Ricome, conocido el puente Camino a Pasaje, se sucedió el hecho, el cual se le dio la atención por parte de Protección Civil Municipal y Cruz Roja Delegación Cuencamé, el cual pues ya están siendo atendidos ocho personas, en el cual son dos menores de edad, entonces desconocemos ahorita la gravedad de los tripulantes del vehículo tipo Explored, ya ahorita se les está dando atención médica en el Hospital Regional Cuencamé, y pues aquí se está brindando el apoyo correspondiente a los lesionados leves en el lugar de los hechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!